qué tal mis amigos de compañía al faro mi nombre es alex y es un placer tenerlos aquí en nuestro canal y en el día de hoy con el unboxing de este brutal bajo de la línea squire el bronco así que sin más preámbulo vamos a darle vamos a ver qué trae esta nueva línea de squire by fender pero por verlo ok como siempre nos va a traer lo que son sus llaves y las instrucciones verdad igual le recomendamos no utilizar estas llaves sin antes su previo conocimiento lo mejor es que nosotros tenemos taller autorizado aquí dentro de compañía al faro para todas tus limpiezas calibraciones y todo lo que necesiten el mantenimiento de lo que es tu equipo así es que vamos a ver esta belleza wow impresionante este es el bronco de color en negro de squire él es una escala corta ideal para todo el mundo pero ponte si vamos a hablar de cómo es una escala corta para un adolescente por su peso y por su longitud sería muy ideal también es un bajo ideal para un principiante ya sea también para una mujer por lo mismo por su peso y lo que es la longitud del mismo así que ya saben aquí lo tenemos a un excelente precio te gusta pues pasar aquí en compañía al faro y venir por el tuyo Check it out